Los casos globales de COVID-19 superan la barrera de los 80 millones. De esta cifra, una cuarta parte se concentra en Estados Unidos, país que está a punto de superar los 20 millones de positivos. Estos datos llegan desde la Organización Mundial de la Salud, que indica que en lo referente a fallecidos, la cifra se mantiene en 1,77 millones, 9.000 de ellos registrados en la última jornada. En cuanto a casos diarios, se han reducido sensiblemente en las últimas jornadas y en los tres días pasados rondaron los 400.000, lejos del récord de 824.000 del pasado 20 de diciembre, aunque el descenso podría estar relacionado con el parón navideño de estos días.